Y nuestra compañera Alejandra Ortiz fue una de las moderadoras del debate junto a Colleen Williams y Conan Nolan de NBC4. Veamos ahora la postura de inmigración y también de otros temas muy importantes para nuestra comunidad. Alejandra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde Universal Studios Hollywood, donde hoy se vivió una noche histórica. El último debate antes de las elecciones primarias del 5 de marzo. Y es el debate en donde los colifornianos pudieron tomar cierta decisión, por ejemplo, de quién creen ellos que es la persona ideal o el candidato ideal para reemplazar a Dianne Feinstein en el Senado Federal en Washington, D.C. Estuvimos hablando al principio, por supuesto, de economía, porque es el tema que le afecta directamente a todos los estadounidenses. Luego pasamos al tema de también militar, pero por supuesto que abordamos el tema de inmigración porque le impacta directamente a nuestra gente, a la comunidad latina. Porque los tres demócratas estuvieron de acuerdo que no se ha hecho nada al respecto para poder conseguir una reforma migratoria en el Congreso. Yo no estoy satisfecha con los demócratas ni los republicanos han brindado. Yo soy esta generación que solamente ha conocido las contribuciones de los inmigrantes. La Casa de Representaciones aprobó la ley para Dreamers, no solamente el camino para la ciudadanía, pero tenemos que dar la ciudadanía ya a los Dreamers. Nuestra comunidad latina no es que deberían de confiar en nosotros, más bien darnos una puntuación, decir qué hemos hecho y cuál es nuestra trayectoria, qué hemos hecho en lo que se refiere a la inmigración. Bueno, en primer lugar, yo nací en el paso Texas, en una comunidad de inmigrantes, en una ciudad fronteriza. En segundo lugar, entiendo la importancia de una reforma integral. Cuando los demócratas controlaban la Cámara de Representantes y el Senado, como hicimos con la presidencia de Biden, también durante Obama, el Partido Demócrata no lo hizo y es culpa de nuestro partido. Ahora nunca nos van a ayudar los republicanos. El partido del señor Garvey piensa que este es un regalo que no nos quieren dar. Lo tenemos que hacer nosotros. Pero ustedes merecen que sean protegidos, es por eso que hay un anteproyecto, un proyecto de 544 páginas, fue entonces destrozado con un rasgo del presidente. Lo único que tiene que decir es que seguiremos la frontera y que no entre ya los inmigrantes ilegales aquí, que destruyan nuestra comunidad y que quiten a esas personas que son el alma de California. Pero también pudieron dar al final, como un breve resumen, de por qué ellos deben ser el candidato que ustedes escojan. Vamos a escucharlos. A todo el pueblo de California, esto ha sido un largo recorrido. Pero si ustedes creen que la calidad de su vida de hoy es igual que fue hace tres años, si ustedes creen que establece el delito en las calles, que es insoportable, que la crisis en la frontera, en Israel, si ustedes creen que la inflación está aplastando a su familia, entonces yo quiero que ustedes voten por mí. Yo entiendo lo que se necesita para mejorar la vida de todos en California. Yo me he enfrentado a tantos obstáculos a lo largo de mi vida. Recibir asistencia social, necesitar estampillas, no poder pagar la guardería de mis hijos y tener que llevarlos a la escuela, a la universidad conmigo. Yo sé que hay 20 millones de habitantes en este estado que a duras penas llegan a final de mes. Me quiero asegurarme que la gente en Imperial Valley reciba lo que se merece para la gente que está en el Central Valley, que reciban el agua que necesitan. Quiero que haya un camino para la ciudadanía. Quiero asegurarme que el norte del estado esté protegido de los incendios forestales. Quiero ser senador para todos los californianos. Déjeme darle un ejemplo como del brindado resultó sin rendir cuentas a otros. Durante la pandemia de COVID teníamos miedo, no teníamos recursos, solamente en casa viendo el aumento de casos. Yo me enfrenté al funcionario principal de salud y me prometió pruebas gratis del COVID sin importar su estatus inmigratorio o seguro médico. Bueno, si usted se perdió este debate y quiere ver el debate completo para poder tomar la mejor decisión 2024, lo invitamos a que ingresen a nuestra página web telemundo52.com. Allí podrán encontrar enlace para ver completico este debate para que ustedes en casa puedan saber exactamente por quién votar, porque este puesto es quizá uno de los más influyentes en la política estadounidense y esto forjaría su futuro. Vuelvo con ustedes al estudio. Vuelvo con ustedes al estudio.